¿Te has preguntado cómo las empresas están usando la IA? Y más importante aún, ¿qué pasa cuando estas decisiones las toma una máquina? ¿Será siempre justo? ¿O puede que la IA traiga algunos problemas éticos? Vamos a descubrirlo, porque este tema puede cambiar el futuro de cómo trabajamos. En este video te comento la lectura ética de la inteligencia artificial en las organizaciones, la cual nos permite hablar sobre los dilemas éticos que surgen cuando las empresas implementan sistemas de IA en sus procesos. Uno de los ejemplos que cita la lectura es el de un trabajador llamado Ibrahim Diallo, quien fue despedido por un sistema automático de IA. ¡Estás tirado! ¡Vámonos de aquí! ¡Estás tirado! Sin que ningún humano lo aprobara. Aquí ya vemos el primer problema. ¿Quién tiene la culpa cuando una máquina comete un error? ¿La máquina? ¿Los programadores? ¿O la empresa? ¡O sea! Básicamente fue despedido por Terminator. ¡Hasta la vista, Ibrahim! ¡Hasta la vista, baby! ¡Exacto, Nacho! Y no solo hablamos de despidos. El uso de la IA en las empresas también puede influir en la discriminación, la privacidad de los datos y hasta en la seguridad de todos nosotros. Hay casos como el de Amazon, que tuvo que cancelar un proyecto de reclutamiento porque el algoritmo favorecía a los hombres sobre las mujeres. Entonces, tenemos que pensar en cómo y para qué se están usando estas tecnologías. La lectura propone los siguientes nueve principios éticos que las empresas deberían seguir al usar IA. Por ejemplo, uno de los principios más importantes es que la IA debe ser justa y no discriminar por género, raza o cualquier otra condición de la persona. Otro principio clave es la transparencia, lo que significa que las empresas deben ser claras con los empleados y clientes sobre cuándo y cómo se está utilizando la IA. O sea, que un robot no puede hacer nada contigo a escondidas, que me invite un café primero. Este tema es relevante para todos, pero especialmente para quienes trabajan en empresas que ya están implementando IA o planean hacerlo. Directivos, ingenieros de software, gestores de recursos humanos y claro, para ti que estás en casa. Todos tenemos derecho a saber cómo la IA puede afectar nuestros trabajos y nuestra privacidad. ¡Qué miedo que tu jefe sea un robot! ¿Ese sí que no te va a dejar ir a comer? Si implementamos estos principios correctamente, las ventajas para la sociedad son enormes. Podríamos tener procesos laborales más justos, decisiones basadas en datos objetivos y mejores controles de seguridad. Las empresas serían más eficientes y transparentes, lo que aumentaría la confianza de los empleados en ellas, aparte de la confianza de los clientes. ¡Claro! Y si a mí me despide un robot, por lo menos que lo haga, con respeto y una sonrisa digital. Si la IA sigue avanzando sin un marco ético sólido, podríamos enfrentar un futuro donde las decisiones cruciales en nuestras vidas no las tomen personas, sino algoritmos que no tienen moral. No tiene moral y es difícil desafiar. Esto afectará a todos los sectores, desde el financiero hasta el educativo, pasando por la medicina y la justicia. Es clave que las profesiones se adapten, pero siempre con la ética como base. O sea, si en el futuro te detienes la policía, quizás sea un robot que lea tus derechos. ¡Cualquier día, cuantífico! ¿Crees que podríamos confiar más en los robots que en los humanos? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, siempre cuestiona lo que te rodea. Y que nunca te despida un robot, porque se sentiría muy feo. Deja tu comentario en el video. A Cuantífico le encantaría leer tu opinión. Bueno, vamos. Te espero. Escribe tu comentario. Dale, tú puedes. Escríbelo. ¿Sabes qué? No escribas nada. De gana, sí. Adiós. Este video es parte del Proyecto Cuantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides. Es Juan. Es científico. Es juantífico. Hasta la próxima. Chau.